Me ves con esa mirada de la primera vez Tan perfecto no encuentro defectos, mi mundo está al revés Tú tienes el físico exacto, y tienes ese orgullo intacto Y tienes tantas cualidades, me parecen reales, a mí me gusta tanto Y siempre estás peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas de mi cama? No drama, no drama, no drama ¿Por qué tan orgulloso si al final siempre me llama? A que ese cuerpo me encanta, pero te me quejas tanto No drama, no drama, no drama Y siempre estás peleándome No drama, no drama Yo estoy tranquilo porque tú eres mía y nadie se compara Deja de estar lejando, que un día tú me llamas Pa' que le llegue y te lleven de nadie, sepa nada Me gusta tanto Y es que no coge en tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar, nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así No drama, no drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas de mi cama? No drama, no drama, no drama Pero tú no me quejas tanto No drama, no drama, no drama No drama, no drama ¿Por qué lo haces difícil? Papi, coja la easy Saco bandera blanca porque nada es difícil Es que yo no quiero pelear Porque te tienes mal En la cama lo podamos arreglar Y es que estoy dispuesta a darte lo que tú quieras Sinceramente yo solo quisiera No drama, no drama contigo Sígame que yo te sigo Si no es tu barriga, ¿qué vas a hacer? Y si te abrazo el cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando Lo que te va diciendo Si no es tu barriga, ¿qué vas a hacer? Y si te abrazo el cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando Lo que te va diciendo Que siempre está peleándome No drama, no drama No drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas de mi cama? No drama, no drama, no drama Pa' que tan orgulloso es que el final siempre me llama De tu cuerpo me encanta, yeah Pero no me quejas tampoco No drama, no drama, no drama Y siempre está peleándome No drama, no drama, no drama 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 Hydro, Mambo, Pink, Blue, Yang Ay, baby, 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 baby Gracias.